Novena San Martín de Porres Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh Dios misericordioso, que nos diste el bienaventurado Martín, un modelo perfecto de humildad, de mortificación y de caridad, y sin mirar a su condición, sino la fidelidad con que os servía, lo engrandeciste hasta glorificarle en vuestro reino, entre los coros de los ángeles, mirándonos con pasivo y hacernos sentir su intercesión poderosa. Y tú, Beatísimo Martín, que viviste solo para Dios y para tus semejantes, tú, que tan solícito fuiste siempre en socorrer a los necesitados, atiende piadoso a los que, admirando tus virtudes y reconociendo tu poder, alabamos al Señor, que tanto te ensalzó, haznos sentir los efectos de tu gran caridad, rogando por nosotros al Señor, que tan fielmente premió tus méritos con la eterna gloria. Amén. Día 4 Eran continuos los prodigios del bienaventurado Martín, socorriendo a los necesitados y curando enfermos. Algunos eran remediados al invocarle estando ausente, y otros con solo tocar su ropa. Entre estos, sucedió que visitando a don Mateo Pastor, que le ayudaba en el socorro de los pobres, se hallaba a su señora doña Francisca Vélez con un agudísimo dolor de costado, sin conseguir aliviarse con ninguna medicina. Al llegar el siervo de Dios, tomó el borde de su capa y lo acercó a la parte dolorida, sintiéndose enteramente sana. Atónica exclamó, ¡Ah! Gran siervo de Dios es Fray Martín, pues el solo contacto de su ropa me ha sanado. Confundido Martín le dijo, Dios solo ha hecho esto, señora. De las gracias a Dios, porque yo soy un miserable y el mayor pecador del mundo. Dios sea bendito que toma tan vil instrumento para consolarla a usted, y para que no pierda su valor el hábito de mi Padre Santo Domingo, y aunque lo lleve tan gran pecador como yo. Oración propia de la novena. Glorioso San Martín de Porres, que desde tu infancia hasta la muerte, supiste equilibrar admiradamente la dignidad de Hijo de Dios. Con la humildad de tu nacimiento y menosprecios raciales, procediste como el último de todos, sirviendo abnegadamente, siempre gozoso por estar consciente de que Dios es nuestro Padre. Te sentías Hijo amado de Él. Martín, ya ves lo mucho que yo necesito de tu ejemplo y de tu intercesión para lograr mi personalidad de cristiano, con títulos humanos y humildad de cristianos. Alcánzame la gracia de seguir tu ejemplo, de prepararme muy bien en un oficio o título profesional con que yo pueda desarrollar mis talentos, siendo útil a la sociedad y en especial a mi familia. Martín el Bueno te llamaban todos porque no guardabas complejos negativos por el color de tu piel ofendida, ni te entregaste a placer o a los juegos para ahogar las penas. Ni siquiera guardabas rencor a tu padre porque no vivía en el hogar. Con abundancia de bien tú respondiste cuando te rodeaba tanto mal. Haz que yo, y el orgullo herido de tantas personas, hoy en la sociedad reaccionemos como tú, paciente, amable, devolviendo bien por mal. Por tu medio quiso Dios dar pruebas de su bondad, hasta hacer milagros en el bien de los demás. Por eso, te pido con humildad y confianza, me obtengas la gracia particular de esta novena. Menciona aquí tu petición. Agradezco de antemano tu gloriosa intercesión en mi favor. Reconozco que Dios ha mostrado especial complacencia en ti, y que por tu humildad amable nos acerquemos a su grandeza adorable. Bendíceme, bendice a mi familia. Ven ayuda nuestra como lo hacías con tu madre, con tu hermanita y con los más necesitados de Lima. Ya glorioso, junto a Dios, me estás invitando a luchar contra el mal, como lo hiciste personalmente contra el malo. Obteme la fortaleza necesaria para superar mi debilidad, orgullo, codicia, sexualidad. Con tu ayuda, llegue también a la victoria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, feliz Martín, que contento en tu condición de hijo de una esclava, te dejabas guiar por la mano de Dios ya en tu niñez, haz que nos resignemos en todos los designios de la providencia. A imitación tuya, aceptamos gustosos la voluntad del Señor, y sus designios sobre nosotros. Tú nos enseñas, que si somos buenos con Él, Él será generoso con nosotros. He aquí que queremos servirle fielmente. Ayúdanos tú, Martín bondadoso, y ruega por nosotros a tu amado Jesús, Dios verdadero, que con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.